estamos en la pura boca de la bahía hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal pesca divertida en esta ocasión vamos a pescar aquí en la pura boca de la bahía me acompaña mi amigo brad él va a estar tirando con señuelo yo voy a estar tirando con con carnada traje pues alguna carnada y vamos a ver qué nos depara esta vez excelente pesca para todos amigos voy a tirar con una caña de nueve pies una barrier de la marca tsunami el carrete de marca tsunami también de es un carrete 5000 lo pueden encontrar en su tienda de pesca baja jigs ya saben ahí en el mero centro de santa rosalía baja jigs se llama en autopartes plaza la línea es una línea trenzada de 40 libras a ver qué a ver qué sacamos en esta ocasión al sentir ataque mis amigos aquí lo traigo es un buen cosito ay wey es un buen cosito me está pegando una cantada mi amigo a veces sé que se me se me atoró ahí estoy batallando mucho para sacarlo porque se viene si estoy mirando por favor es que yo 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 ya se dio, ya se dio, ya se frego, ay lindo papá, vengase papá, vengase papito aquí lo tenemos amigos, aquí lo tenemos, un buen coxito seguimos en la pesca amigos, seguimos en la pesca wow, es grande les muestro la carnada, les muestro la carnada mi gente, esto es con lo que estoy tirando no es sardina, es liceta, esta liceta la sacamos ahí en el río, la verdad yo no la saco hay un amigo ahí que siempre anda sacando, siempre anda sacando licetas y pues siempre me pasan unas ahí no, son muy efectivas, ya la vieron, las podemos, las podemos echar enteras no, las podemos echar enteras pero pues como yo traigo poquitas, las estoy echando en, las parto en dos piezas y ya las echo ahí no voy a sacar, pienso yo a ver si no se me encueve el canijo se está girando demasiado para un lado estoy tratando de levantarlo lo más que pueda ahí se me, se trago un poquito pero ya salió es que ellos mismos se van metiendo este, este ya es uno mediano ay ay ay, vente papi a ver este es uno, este es uno mediano mi gente pero la verdad pues pasa como casi casi por grande ya están muy grandes aquí, estamos en la pura boca de la bahía aquí están miren mi gente ahí van las otras víctimas tenemos otros cochitos ahí esta vez vine, vine con señuelos también pero voy a pescar con con carnada chequen ahí como le comieron son unos loquillos vamos a tirarle otra vez mi gente vamos a tirarle otra vez traen mucha hambre estos animales hay que darle de comer anzuelos amigos un poco más un poco más cerca estamos en la pura boca de la bahía vamos a tirarleza ¡Grande! ¡Grande! ¡Que grande amigos! ¡Wow! Aquí lo tenemos amigos ¡Wow! Un enorme cuello aquí en la pura boca de la bahía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Aquí lo tenemos amigos! ¡Aquí lo tenemos! Un buen cuello Ahí traemos otro Al algo regular Pero... No le hace nada a esta caña No le hace nada ¡Jálale papi! ¡Jálale! ¡Jálale! Ojalá que no se me vaya No sabemos como... Como venga ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Ahí se... Se trago tantito No hay que desesperarnos cuando pase eso Hay que pegar un jaloncito Dejar ahí y que... Que se salga solo Ahí viene Ahí viene Ahí viene No hay que desesperarnos En la pesca del cochito Porque siempre va a pasar eso Que va a tratar de... De meterse Ahí se volvió a meter Vamos a esperar tantito Vamos a probar con otro jaloncito Y no... Estoy sintiendo la piedra ahí Ahí salió Ahí salió Se volvió a meter otra vez Vamos a esperar tantito Esperamos unos 4 o 5 segundos Volvemos a jalar Sentimos la piedra Soltamos El solito sale El solito sale mi gente Mira, ya salió El solito sale Ahí Ahí le fue un... Un buen tip De... De cómo hacerle Para cuando se encueven Más que nada los cochitos No hay que desesperarse Porque ellos van a jalar hacia... Hacia un lado Ellos jalan hacia un lado No son como los pargos Como las cabrillas Que jalan hacia abajo No, estos... Estos van a ir... Nadando hacia un lado Y pues andan buscando... Andan buscando las rocas Así para... Para escabuirse Pues aquí está Aquí está uno Otro más Aquí ya llevamos... Cuatro víctimas Tres de... Enormes la verdad Están... Están grandes Vamos a agarrar las pinzas Aquí a mi buen amigo Brad Pues... Mis amigos Mis amigos Nos cambiamos de punto Estamos en... En otra zona Ahí está mi buen amigo Brad Está haciendo unos lances ahí A ver qué suerte tenemos Yo... Yo... Empecé a tirar con... Con minos Pero no tuve... No tuve suerte Ahora vamos a tirarle... Con... Pulpo Le podemos tirar con pulpo Con calamar Es verdad los cositos Los cositos son carroñeros Comen lo que sea ellos No andan como que a mi tía Le dan calambre mi gente No andan como que a chachita La bolsearon ¿Qué mamada? Trayendo hambre ellos jalan No le importa que... Que sea lo que le está estirando Está con pollo Puedes tirarle los cositos Pues amigos Nos despedimos En esta ocasión Pues tuve... Más suerte yo Yo estuve pescando con... Con carnada Y pues... Logré algunas capturas Y unos cositos Mi amigo Brad pues... Esta vez no tuvo... No tuvo suerte Esperemos... En la próxima salida Que hagamos yo y él Vamos a salir en embarcación Vamos a ver... Con quién puedo conseguir... Pues que nos lleve... Que nos lleve a pescar En embarcación Va a ser la primera vez Que... Vaya a filmar en... En una embarcación Pues nos despedimos Despídete Brad ¡Excelente pesca para todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!